10 Datos sobre el Archivo General de Indias de Sevilla 1. Se creó en 1785 por deseo del rey Carlos III. 2. Se conservan unos 43.000 legajos, con unos 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos. 3. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1987. 4. El edificio se construyó para albergar la lonja de mercaderes junto a la Catedral de Sevilla. 5. Se construyó entre 1584 y 1598, y terminaría siendo sede del Archivo de Indias. 6. En 1785 empiezan a llegar los primeros documentos desde Simancas. 7. El año 1760 separaba los documentos entre administrativos y históricos. 8. En 1888 recibió por primera y única vez, papeles del otro lado del Atlántico, de la Capitanía General de Cuba. 9. Los documentos que conserva, ocupan más de 9 kilómetros lineales de estantería. 10. Pertenece al Estado español y es regido por administraciones, nacionales, regionales y locales.